historias de beach boogie racing el día de hoy amigos les tengo una historia que créanme se me hace muy difícil de contar tantas horas he pensado desde ayer en la noche que puse la encuesta en la pestaña de comunidad pensé demasiado hacer esta historia ya que le rompería el corazón a todos ustedes y no podrían dormir esta noche pensando en lo triste que ha sido la historia de mr happy pero bueno tenía que contarla muchos de nosotros tenemos el derecho a saber qué ha pasado con mr happy toda su historia comencemos todo pasó cuando mr happy tenía cinco años de edad en esa época mr happy ya le encantaba jugar con carritos para navidad le pidió a sus padres que le dieran una colección de autos de hot wheel que en ese tiempo costaba 500 dólares su papá hicieron todo lo posible para comprarle estos autos a mr happy mr happy estaba saltando de alegría al ver que su sueño se cumplía cuando uno es niño con cualquier cosa se conforma y para mr happy esos automóviles eran todo para él pero de de ser un simple juguete mr happy también tenía pensamientos grandes pensamientos profundos que lo llevaban a compensar en su futuro mr happy desde los cinco años soñaba con ser un gran conductor de automóviles desde los ocho años mr happy estaba convencido de que su futuro no era el estudio eran las carreras pero su padre le dijo oye hijo y tú crees que siendo un conductor de carreras un de automóviles de carrera tendrás mejor futuro que estudiando medicina o ingeniero mr happy le dijo yo sé papá que no tengo tanto futuro pero la verdad me apasiona eso no necesito el dinero tanto y me prefiero ser feliz haciendo lo que me gusta el papá de mr happy le contestó oye hijo me has hecho reflexionar sobre mi vida está bien tienes razón yo como ves soy infeliz por no haber hecho lo que soñaba hice lo que mis padres querían y por eso no he sido feliz así que te doy la razón hijo cuando mr happy cumplió 10 años en ese momento toda la historia cambió su rumbo saliendo al salón de clases iba dispuesto a su casa a hacer la tarea la tarea no estaba tan difícil la mister happy va feliz ya que la tarea era un poco sencilla llega a la puerta de su casa y se nota que le falta la llave para entrar a su hogar toca tres veces la puerta y ve que nadie responde le grita a mr happy mamá mamá he llegado ábreme la puerta por favor la mamá no abría para nada algo extraño había pasado mr happy fundó el vecino para que le ayudara un poco el vecino también le tocó la puerta y le dijo oye mr happy no será que algo malo le pasó a tu madre le hablaron a la policía para que la policía abriera la cerradura de la puerta haciendo gran con gran fuerza la policía al abrir la puerta vio que su madre estaba en el piso tirada después de una semana la policía dio la autopsia la razón por la que la madre había muerto de mr happy alguien le había quitado la vida no se sabe quién mr happy estaba llorando de tanta amargura que tenía sentía algo muy malo ustedes amigos no saben lo malo que se siente perder una madre así que deben comprender a mr happy lo mal que lo pasó pasó una quincena llorando cada vez que se celebraba el día de la madre en su escuela sus compañeros se burlaban de él le hacían bullying diciéndole que era huérfano mr happy a eso no le prestaba atención y cuando llegó a los 15 años por más que lo molestaron en su escuela terminó la secundaria y también tenían dinero suficiente para ir a italia aún así con el sueño aunque la hayan robado a su madre mr happy también seguía feliz y para que esa sonrisa nunca se le borrara se puso la calabaza en su cabeza una calabaza que llevaría siempre a todos lugares porque mr happy nunca más conocería la tristeza mr happy siempre sería feliz aunque la hayan arrebatado a su madre su sueño a los 25 años mr happy ya había ganado tres trofeos de nascar era famoso era muy conocido por todo el planeta pero de repente llegó a su última carrera al cumplir los 26 años ese día estaba destinado a perder la vida un gran choque impactaron siete automóviles con el de mr happy una destrucción completa mr happy perdió la vida pero el alma y el espíritu de mr happy siguieron vivos la máscara la utiliza siempre hasta después de la muerte la usa como símbolo de felicidad esa gran sonrisa que caracteriza a míster happy hermosa sonrisa que tiene nuestro fiel amigo nuestro compañero de aventuras en todas las carreras que hemos hecho en beach book racing para mr happy la muerte de su madre no fue nada más que un momento feliz para él porque aunque su madre haya muerto mr happy comprendió con el tiempo que era lo mejor para ella ya que nunca pasaría sufrimiento la que nunca pasaría tristezas y lo mejor de todo podría visitarla después de la muerte y pasar momentos inolvidables junto a ella mr happy hasta el día de hoy es muy feliz gracias a todos amigos por ver el vídeo hasta la próxima adiós